En este motel que funcionaba también como bar, es el lugar donde supuestamente los pandilleros planificaban y se refugiaban después de cometer los delitos. Aquí se les encontró dos carabinas 30-30, una pistola 9 milímetros y dinero en efectivo. Acordonamos la zona y observamos que en el interior estaban varios sujetos armados y ellos al ver la presencia policial se despojaron de las armas lanzándolas, pero antes ya los habíamos observado quienes las tenían. Seis hombres y tres mujeres fueron detenidos, entre ellos dos menores. Según la investigación encubierta, uno de los supuestos cabecillas tiene pocos días de haber salido del penal Barrios. Los equipos de inteligencia nuestros teníamos ya varias semanas de andarle en seguimiento. Algunos de los sujetos que están hoy capturados, ellos se mueven en todo el sector de Opico y muy probablemente este día estaban utilizando este establecimiento como un lugar para reunión. Somos humanos, decora. Igual ustedes. Los capturados son identificados como Luis Solórzano, Juan Amaya, José Morán, Romer y Daniel son los menores de edad. También Yesenia Aguilar, Jenny Gamero, Blanca Cabezas, Melvin García Solórzano, conocido como el Catocho o Sparky, es el supuesto líder de la agrupación ilícita. La operación policial se efectuó sobre el kilómetro 38, Colonia La Victoria, cuarta etapa. San Juan o Pico. Según investigación policial, este antro era utilizado por los pandilleros para reunirse y planificar diferentes delitos. Ahora serán procesados. Camarógrafo Daniel Acevedo y Henry Arana Noticias. Cuatrovisión.